En México, el culto a la muerte está arraigado a nuestra raza. Nuestras tradiciones es la identidad del mexicano. La Arena México será el templo donde se mezclen nuestras raíces, creencias y costumbres. 30 de octubre y 1 de noviembre, Día de Muertos en la Arena México. La tradición es nuestra y es para el mundo.